... ... ... ... ... ... ... ... Lo que tenemos que hacer es conservar en oración, verdad, la paz de nuestro corazón y el sentir de la obra de Dios. Si alguien le ha hecho más testigo, no hay que solucionar la obra de lo que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros. Entonces, esperamos, el hermano está hablando por el hermano, nos decimos, quizás ahorita que termine, pero... ¿Por qué es necesario ya alguna respuesta? ¿Ya? Ah, sí, sí, ok. Este, estábamos nosotros ahorita acá en un asunto acá en Gómez, bueno, en Torreón, hermanos, y nos regresamos. Ya íbamos a Durango, porque supimos de este problema. Supimos que están haciendo un culto. A ellos se les avisó, este, por indicaciones del superintendente general, el hermano Abel, que no podían hacer reuniones. Yo el martes hablé con el hermano que es secretario y le dije que no pueden hacer reuniones. Entonces, lo que nosotros les queremos pedir es que por hoy no nos veamos provocados por ellos. Ahorita estoy hablándole al hermano Abel, para que él me autorice a abrir el templo. Me autorice a abrir el templo. Entonces, no me contesta ni el hermano Abel, ni el hermano Marcelino. Pero lo que yo les pediría es, por favor, que hoy, este día, no nos veamos provocados por ellos. Lo que están haciendo es un desacato al superintendente general. Está en un acta, ustedes escucharon que les dijo el hermano que no podían hacer nada fuera de la iglesia. Entonces, es una, es una invitación, pero un de ellos, incorrecta. Entonces, lo que ahorita podemos hacer, hermano, es por hoy no tener servicio. Por hoy. Y que me den la oportunidad que me conteste el hermano Abel. Ahorita vamos a estar llamando. Y si ya es... Hermano, los instrumentos se los llevaron. Sí, también ya fuimos a tomar ahí porque... ¿Sí? Sí, ya fuimos. Ahorita estamos levantando un acta de eso. Entonces, ahorita, nomás que me autoricen, yo soy el apoderado legal. Estaba con mi responsabilidad este templo federal, que es de asambleas de Dios. No hay ningún problema. Pero yo tengo que actuar porque el que está ahorita a cargo de esta situación es el hermano Abel. Nomás que él me autorice, yo traigo un cerrajero. Nomás les pido que ahorita no seamos provocados. ¿Está bien, hermanos? Nomás que no seamos provocados, vamos a levantar un acta donde ustedes me están atendiendo. Están atendiendo mi consejo. Y la levantamos, el hermano la va a levantar. Y los hermanos de allá están desatendiendo mi consejo. Y ya tenemos algunas... ¿Usted cree que para el domingo hay aún una respuesta, hermano? Sí, está el apoderado legal. Yo sí le pediría en el amor del Señor. Ok. Le pediría en el amor del Señor que ya recojan las venas. Queremos ver las dos venas aquí afuera. Yo ya les pedí, hermanos. Porque ya van a ser tres meses y todavía las ven, andan fuera. Sí, sí, hermanos. Ahorita ya... El domingo, hermanos, nos gustaría. Sí. Si pudieran. Y ya estuvieran aquí. Yo se las pedí, hermanos, el domingo. A los hermanos les pedí las venas aquí afuera. Les pedí un inventario. Que me den un inventario de ingresos. Quiero... Una auditoría, hermano. Una auditoría es mejor, hermano. Es lo mismo. Es lo mismo, pero en términos de nosotros. Sí, un inventario o auditoría es lo mismo. Entonces, yo sí les agradezco, hermanos, que tomemos este momento así con calma. El hermano está escribiendo lo que ustedes están ahorita acatando. Que están obedeciendo, no estamos rompiendo ninguna encarada. Allá vamos a ir ahorita hablando con los hermanos de allá. Se va a levantar un acta donde están en desacato. Y si ahorita me autoriza, hermano, a ver. Este, venimos y abrimos el templo. ¿Qué es lo que me autoriza? Sí, hermano. ¿Ustedes autorizaron el templo? No, hermano. ¿Ellos me dijeron que hacían que ustedes comienzan a la... Lo que yo no le diga, hermano, por escrito, todo es mentira. Sí, todo es mentira. Todo es mentira. Si yo puedo abrir ahorita el templo, hermano, tengo la autoridad. Entonces, ¿quién tiene las llaves ahorita, hermano? Ellos. ¿Ellos? No, yo nunca he tenido una llave. Ahorita voy a ir a pedírselas. Ya se las pidió el hermano Salvador, se las negaron. Y yo se las voy a pedir. Entonces, estuvimos un ratito ahí, hermanos. Pero queremos estar ahí antes de que se vayan. Para que me entreguen las llaves. Y aparte que me entreguen las llaves. Regresen los instrumentos. Traigan sillas que se han llevado. Y pongan aquí las vents afuera. Porque no son de ellos. El hermano Salvador dijo el jueves. Sí. Dijo que usted había venido a buscar el templo. Por lo tanto, estamos cerrando. No, no. Nosotros no hemos cerrado nada. Nomás este ya levanta la venta. Si nos permiten estar allá. Sí. Para nosotros desconocer, nosotros desconocer a la directiva. Tendremos que hacer una solicitud por escrito. Y para todo lo del inventario y todo lo que se va a hacer. Si se nos permite nombrar mínimo a tres personas que estén juntamente con ellos haciendo el inventario con ustedes. Miren, el inventario, el inventario yo lo recibo y se lee públicamente. Y ya ustedes dicen, hermanos, falta esto, falta esto, falta eso. Entonces, ¿qué les parece si ahorita, hermanos, nos esperamos? ¿Nos esperamos? No. No vayan, vayan, porque nos vamos a tardar un poco. Si quieren estar, pero nos vamos a tardar buen rato. Sí. Con todo el respeto y así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son como unos cuantos son aquí, hermanos, ahorita? Más de 50. Como 50, porque ya se fueron. Ya se fueron, hermanos, porque me tardaron mucho. Yo quiero decirme, hermanos, que aquí se nos negó la oportunidad de venir a orar, ¿verdad? Y que no iba a haber visitas, y que no iba a haber oraciones. Entonces, ¿por qué el hermano Corinaria estuvo el sábado en un lado de mi casa? Y que rapapaca, que dice, ¿qué? Y que rapapaca, que dice, no sé qué tanto. Predicó. ¿Por qué, hermanos? Predicó oro. ¿Oro? Predicó. Dijeron que no estaba permitidora. ¿En qué loro corrimon? Sí. ¿Por ello? Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo éstos? Hicieron como... Es puertalán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es como ahí, hermanos? ¿Es como lo que es ahí? Es el secretario. Entonces, hermano, ahorita hágame una carta. ¿Sí? ¿Puanta la fecha? Hágame una carta y me las firmas donde esté. Sí. Y si no confían, le digo cuando yo digo que estoy. Estoy aquí en el Senado. Hay vecinos que son escuchados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y y y y y y y que van a ir hasta el 1 de abril. Oficialmente está hasta el 1 de abril. Por el desacanto se puede... ¿Por 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 el desacanto se puede... No sé si ya nos despedimos. ¿Por el desacanto ya se puede... decir completamente... ¿Se va a fuera el iglesia de Apolina? Es que miren hermanos... Si él predicó... es algo muy fuerte... pero si tenemos que tener... el testimonio de la hermana hay pruebas. Eso ya es... Para que damos la confianza a los hermanos. Eso ya es la confianza. Hermanos, si ustedes me dicen que... ¿Por qué no hay todo esto? ¿Por qué no hay todo esto? Yo le dejaría la verdad a algunos de ustedes. ¿Por qué no hay todo esto? 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 Sí, hermanos. Si no queramos... Ya vayan, hermanos. Ya debemos que confiaran los hermanos, hermanos. Y vámonos. Sí, confiamos en ellos. Sí, vayan a su casa, hermanos. Gracias. Yo ahorita le hablo a alguno de ustedes. Tengo teléfonos. Yo tengo teléfonos. Ahorita le hablo a alguno de ustedes y les dejo ya una razón antes de irme de aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya pasa. Sí, está bien. ¿Al hermano Joel? ¿Quién es el hermano Joel? El hermano Joel. Hermano Joel Mayor. Joel. Joel Grande. El hermano Joel con ellos. Díganle. Vamos, pues, hermanos. Y en el nombre de Cristo vamos a esperar. ¿Chau? No. ¡Gracias!